Yoana Itzel Garza Herrera, funcionaria municipal de Cuatro Ciénegas, logró finalmente que la justicia federal le diera entrada a su amparo con suspensión provisional contra la supuesta orden de captura. Otra mujer también implicada en el fraude de AMSA, de nombre Hortensia Josefina Álvarez, también gestionó un amparo. Esta información se la vamos a dar a conocer en un momento por parte de nuestro compañero Alberto Rojas. Alberto Rojas, con la información. Buenas tardes a todos. Al percibir que ya existe orden de aprehensión en su contra por su aparente participación en el quebranto superior a doscientos cincuenta millones de pesos contra altos órdenes de México, Yoana Itzel Garza Herrera, funcionaria municipal de Cuatro Ciénegas, logró finalmente que la justicia federal diera entrada a su demanda de amparo, concediéndole la suspensión provisional para que se mantengan las cosas en suspenso, en lo que podría ser inicio de múltiples recursos de amparo de los veintitrés implicados en el quebranto, donde simulaban prestar servicios en altos órdenes de México, a su vez, Hortensia Josefina Álvarez Hernández, que también aparece en la lista de esos falsos prestadores de servicios que dirigía el ahora exdirector corporativo de recursos humanos, Fernando Monroy, también interpuso recursos de amparo. En ambos casos, los trámites de amparo son contra actos del juez de primera instancia en materia penal del sistema oral, y que supuestamente ya, esta autoridad supuestamente ya habría liberado órdenes de captura contra los integrantes del clan encabezados por Fernando Monroy. En el caso de Yoana Itzel Garza Herrera, directora de Desarrollo Sustentable en el municipio de Cuatro Cienegas, el juzgado cuarto de distrito de esta ciudad de Moncloa señaló las nueve cuarenta y cinco horas del próximo veinticuatro de mayo para la celebración de la audiencia incidental. El juzgado cuarto de distrito determinó pedir al juzgado penal de primera instancia el informe previo y resolvió que lo procedente es conceder la sustención provisional solicitada para efecto que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden privativa de la libertad reclamada de las autoridades responsables respecto a Hortencia Álvarez Fernández, quien también enfrenta otra denuncia penal por fraude en la operación de compraventa de un predio de siete millones de pesos en perjuicio del ganadero René Martínez Trócoli. La audiencia constitucional de su demanda de amparo será el próximo tres de junio. Si ya se prevé que con esto sea el inicio de una larga cadena de solicitud de amparo por parte de los integrantes de esa lista que anunció el pasado dos de mayo altos órdenes de México y que son falsos prestadores de servicios que estimulaban precisamente ser contratistas de la empresa cirúrgica para inflar y fabricar facturas por un quebranto global estimado al momento en doscientos cincuenta millones de pesos. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Entonces, bueno, ahorita manejaba yo el término de presunta orden de captura. ¿Ya existe una orden de aprehensión para estas personas? Bueno, ahí reitero lo que resolvió el juzgado cuarto de distrito. Dice textualmente en el en el resolutivo lo procedente es conceder la suspensión provisional solicitada para el texto que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y lo importante y no se ejecute la orden privativa de libertad reclamada de las autoridades responsables. Es decir, ambas consideran que o eh hubo olfateo en que ya existe orden de captura emitida por la autoridad judicial correspondiente, es decir, el juez de control, y por eso es que ya están solicitando el amparo eh contra eh la orden privativa de la libertad. Específicamente el amparo es para que no se ejecute la orden privativa de libertad que supuestamente existe Silvia. Gracias Alberto por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.